qué tal amigos cómo están espero que estén bastante bastante bien y sean bienvenidos a este último vídeo de este tipo porque pues porque digamos que no son lo que esperaba honestamente y no eso quiere decir que ya voy a dejar lo que pasa es que voy a llevar a la computadora ya esperamos que no se tarden ya las reparaciones esperamos que sean rápidas y y todo esto se mueva más más rápido y termine pronto porque ya inclusive ya estoy pactando varios vídeos este con unos amigos que ya conocieron con gabo con martín que con otros que por allá con fer con otros que por ahí andan también y pues para eso necesito arreglar la computadora hoy ando hoy conseguí quien me hiciera el favor de repararla y pues vamos a iniciar con con esos preparativos y con el presupuesto y todo ese rollo la vamos a llevar a reparar estoy muy contento por eso y porque también voy a empezar el proyecto m gameplays que es el proyecto m gameplays pues es el proyecto donde yo desde un inicio desde que empecé el canal o sea yo me visualicé con mínimo llegar a tener como que la computadora para los vídeos para grabar y todo ese rollo y hacer que pues esto poco a poco fuera creciendo no yo les conté ustedes han estado viendo estos últimos días como he ido trabajando como este pues la mayor parte del día estoy ocupado trabajando en el gimnasio y todo ese rollo entonces este me puse a pensar la semana que viene yo tengo que dar el pago del juego de star fox pero recordarán hace ya bastante tiempo que queremos nosotros el star fox y pues se va a realizar el pago y voy a empezar a ganar a generar ingresos por así decirlo así que eso me viene bastante bien y con todo ese dinero yo lo empezaron a invertir en juego lo empecé a invertir en mi persona cosas así pero para evitar este tipo de detalles como el que me sucedió con la computadora todo ese rollo voy a iniciar el proyecto de me gameplays que es pues en el equipo de grabación de me gameplays con mi computadora de nada más de los vídeos con su capturadora con mis consolas en buen estado y todo ese rollo así que amigos míos pues esa es mi propuesta de esta vez o sea ahora voy a a trabajar en eso en la propuesta del proyecto me gameplays así le pusimos porque pues es más bien para el canal o sea voy a arreglar mi computadora pero para dejarla ya funcional fue que sea uso exclusivo de la escuela y el proyecto de me gameplays sea dedicado no a lo que es la la pura trabajo de canal uso personal mío hobby y así precisamente para eso es el proyecto de me me gusta mucho más bien para eso ya lo hice y como lo hice a mí lo hice y pues esperemos y funcione y llegue lejos y vamos a seguir con los vídeos a tope porque la verdad ya lo visualicé ya lo tengo todo ordenado por así decirlo y sé que que lo voy a conseguir si funciona va a llegar muy lejos este canal o sea, va a funcionar excelente, de rechupete y esperamos que sean puras buenas noticias para todo este rollo de antemano pues agradecerles a todos los que siguieron los videos y los que me apoyaron a mis amigos que aparecían en los videos también, muchas gracias por su paciencia porque a veces si los sacaba medio de onda pero me divertía mucho con ellos y ellos se divertían conmigo y por eso quiero volverlos a invitar a este rollo estoy caminando como si nada yo les avisaré por las redes sociales y si se realizará en que etapa va el proyecto y todo este rollo porque bueno, vamos a tener que aclimatar el cuarto a que me refiero con aclimatar el cuarto pues a ponerle una conexión de luz a a a conseguir reguladores otro modem de internet porque pues creo que necesitaremos otro modem de internet para la computadora esta que pienso adquirir y pues que sea una buena computadora o sea no puede ser cualquier computadora una buena computadora y aparte de todo eso pues aclimatar la capturadora ya que tengamos todo eso aclimatado el siguiente paso sería la capturadora HD o sea ya con un equipo o sea no estoy diciendo que voy a conseguir una PC Game todo eso porque es bastante caro pero si necesito un equipo en casa en mi habitación de respaldo para que no me suceda para que no quedarme como me quedé ahora con con la con la con la descompostura de mi laptop así que esperemos que todo esto salga bien que que califique el proyecto porque bueno voy a a hablar con el muchacho también para que él también forme parte de él y pues les avisaremos que manera va a a moverse esto porque créanme esto es algo en serio y y yo o sea es un hobby es en serio es un hobby pero es un hobby al cual me gusta meterle pasión me gusta meterle muchísima energía muchísima idea así que pues de antemano como ya les dije muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo por estos días que estuvimos de 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 grabación así diaria seguida conmigo que traté de hacer lo mejor posible pero cuesta trabajo o sea se ve fácil pero cuesta trabajo cuando llevas una vida muy rutinaria y todos los días haces regularmente lo mismo no así que bueno también por eso y comentarles otras cosas les iba a comentar mmm ah porque él porque él le dice hacerlo hoy hoy voy a hablar con por ejemplo con mis papás voy a hablar con el muchacho para ver que que podemos hacer con lo del proyecto de Mega Gameplays y porque mañana voy a salir desde temprano voy a una presentación con el grupo de la escuela a ver que tal nos va también en eso y por eso no voy a poder grabar a lo mejor si grabo un poco y ya lo subo mañana y cuento como me fue con lo del proyecto de Mega Gameplays y pues lo que ahora si ya sería todo por el momento muchas gracias amigos de verdad lo se los agradezco y nos vemos mi perrita miren les presento a la guapa ahí está ahí es la guapa y pues ahora si me despido esperemos esto sea hasta pronto y ese pronto no se tarde tanto nos vemos amigos cuídense mucho aquí abajo están las redes sociales y no olviden suscribirse a este bonito canal de youtube y ya no se desuscriban por favor no se crean ustedes deciden lo que hacen y denos la oportunidad en un futuro de volverlos a convencer nos vemos cuídense mucho chau chau Gracias.